¡Bienvenidos a nuestro programa! ¿Cómo están? Deseándoles un hermoso día. Yo amanecí con mucha energía, con mucho ánimo, así que hoy día viene un programón. Se los digo al tiro a nuestras invitadas y vamos a hablar acerca de las visitas. Siempre se pide cómo solicitar esto de la relación directa y regular, cuánto de visitas le van a dar al papá o a la mamá que no vive con el hijo. Pero, ¿me pueden negar las visitas? ¿Qué pasa si es que mi ex no me deja ver a mis hijos? De eso vamos a estar conversando hoy día. Y te invito a que te comuniques con nosotros. Mira, pon atención, así lo puedes hacer. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensarresponde.gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Aquí estamos con mi querida Begoña Faria de Defensa Familia.cl y también con la Carlita Parada, psicóloga y directora de Expensión de Origami. También le damos la bienvenida, linda como siempre, ella con su guatita en molcha. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy día vamos a hablar de este tema, pero ojalá desde otro punto de vista. Porque siempre hemos hablado, Bego, muchas veces de las visitas, de cómo regular las visitas, que tiene que estar en el tema del divorcio, de que el papá, por lo general, no quiere ver a mis hijos, no llega. Pero ¿qué pasa si un papá o una mamá, ya que los hijos viven con el padre, tiene ganas de tener esta relación directa y regular, tiene ganas de ver a sus hijos, de mantener el contacto y la otra parte no lo deja? ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución. Fácil, difícil. ¿Cuántos Everest hay que subir para...? Mira, primero aclarar que este es un derecho que tienen los niños, ¿ya? Es un derecho que tiene el niño, que tiene la niña, que tiene el adolescente. Eso no es del padre. A vincularse. Lo que tiene el padre es el derecho legal de peticionar una fecha, un día, una hora, de cómo nos vamos a relacionar. Pero la visualización, como lo hemos dicho en otros programas, es teniendo presente el interés superior del niño. Y bajo esa lógica, esto es un derecho del niño, niña, adolescente, a relacionarse con el progenitor con el cual no vive. ¿Ya? Hablamos de progenitor porque sabemos que hoy se avanza mucho también en que los padres ejercen roles de cuidado personal. Ya no solo las madres. Hay varios hoy días, fíjate. Hay varios y yo creo que eso es un avance importante porque también vincula a los papás con rutinas que antes estaban más entregadas a las madres. Pero obviamente hay que tener presente, como te digo, que este es un derecho del niño. Pero el que tiene derecho a solicitarlo ante un juez de familia es aquel precisamente progenitor, padre o madre, que no vive con ese niño y que quiere mantener una relación con él. Perfecto. Lo vamos a conversar cómo hacer el proceso para solicitar las visitas, etcétera. Pero además, ¿qué pasa si es que eso no fluye? Si es que no me abren la puerta, si es que cuando yo voy a buscar... Hay que distinguir dos situaciones. Porque tú, como partimos diciendo ya, quiero ver a este hijo o hija que no vivo con él, pero no tengo nada regulado. ¿No es cierto? Estamos en una etapa previa, nos separamos quizás hace poco tiempo o quizás no hace poco, pero ya no están buenas las relaciones y me negaron ver a mi hijo o a mi hija. Yo lo primero que tengo que hacer es iniciar un proceso de mediación familiar. Porque antes de interponer una demanda ante un tribunal de familia, la ley exige que se haga una mediación familiar en forma obligatoria. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es acercarme a un centro de mediación, pedir una hora y citar a ese padre o madre que no me está permitiendo la visita. Frente a un mediador, frente a este tercero imparcial, le van a preguntar cuáles son las razones que impiden este relacionamiento. Y ahí pueden haber razones también. No sabe qué, yo no permito que este papá se relacione con mi hijo porque él tiene problemas de consumo de alcohol, por ejemplo. No le permito ver a mi hijo porque él lo lleva a su casa y en su casa, por ejemplo, no sé, tiene un familiar con problemas psiquiátricos y mi hijo me ha comentado que cuando va está en riesgo. Ya, pero también puede ser, ¿no? Porque mi hijo dice que no le gusta porque se aburre. Puede ser muchas razones y no fundada. Entonces, ahí se abre una instancia de diálogo. Si hay un acuerdo, se somete a la aprobación de un tribunal y ya tenemos un acuerdo. Y si se frustra, ese progenitor con ese certificado ya puede, contratando un abogado, iniciar una demanda solicitando que se fije un régimen comunicacional. Ahora, incluso teniendo una sentencia con una demanda, con fecha, hora y día, en donde ellos se pueden relacionar. Esa era la segunda situación, porque esa es la primera, ¿no es cierto? No tengo nada regulado judicialmente. Según la hipótesis, sí lo tengo regulado, pero ese padre o madre igual no cumple. Tengo que ir a retirar a mi hijo el día viernes a las 7, llego, toco el timbre, nadie me abre, no hay nadie, no me lo entregan. Vamos a conversar todo lo que hay que hacer en esos casos que yo creo que, fíjate, que es bastante común, lamentablemente. Pero Carla, te quiero preguntar a ti, ¿qué tan importante es para los hijos relacionarse y mantener la relación con ambos padres? Es fundamental, no solo es importante. Los que se separan son los padres y en el fondo lo que termina es el matrimonio. Nosotros como pareja ya no vamos a seguir funcionando, pero nosotros como padres vamos a funcionar hasta el día que nosotros dejemos de respirar. ¿Y por qué es tan importante para ellos? ¿Por qué es tan importante para ellos? Que la mayoría de los casos son los padres. Puede ser incluso la mamá y si falleció el papá, los abuelos paternos, ¿no? Y ahora también pueden ser parejas homosexuales, ¿cierto? Si no tiene que ir con el hombre y la mujer. Eso, pero eso es lo que quiero saber. ¿Por qué es tan importante que el niño mantenga la relación con ambas familias? No sé cómo decirlo, pero por los dos lados. Ajá, porque en el fondo esa es la realidad que el niño conoce. Si es que se desarrolla bajo ese régimen en el fondo al principio, tú le cambias esta realidad, ¿cierto? Hay una festa, hay una historia, hay un cariño, hay un quiebre si eso no se continúa. Por supuesto, y además que vivimos en una sociedad que también tiene ciertos parámetros de lo que establece normal o no normal, por así decirlo. Entonces el niño se va a encontrar en el colegio con que sus compañeros sí tienen a su papá y su mamá y él se va a dar cuenta que a lo mejor no tiene ninguno de los dos y no lo va a entender y no va a entender por qué, ¿cierto? En caso de que no haya sido por otros motivos que no sea la separación, entonces lo vamos a estar sometiendo constantemente a un nivel de angustia o de estrés, ¿cierto? Mientras sea muy pequeño, que no va a poder regular. Entonces en ese sentido, como te digo, es importante el papá y la mamá o las personas que estén a cargo del niño, los abuelos también, los primos, los tíos, todos aportan para el desarrollo emocional del niño, incluso los profesores también. Fíjate que yo a mi verdadero papá nunca lo conocí. Compartí con él hasta los nueve meses en Colombia y de ahí nosotros nos vinimos a vivir a Chile. Mucha gente me dice, ¿cómo fue para ti crecer? Bueno, mi mamá se volvió a casar una de las quinta veces, cinco veces. Y yo tengo un papá, tengo una figura de papá que no es mi verdadero papá. Pero mucha gente a mí siempre me preguntaba, ¿cómo fue para ti crecer sin padre? Y yo siento que lo tuve. Pero yo tuve la película Clara desde el día uno. O sea, no había una nebulosa de por qué no lo vi o por qué no me vino a ver. Información, tuviste mucha información. Claro, entonces él seguió viviendo allá, nosotros nos vinimos a vivir acá por tal y tal razón y punto. Y no hay más historia. Entonces yo creo que la claridad también de qué es lo que pasa con los dos, con el papá y con la mamá o con el que sea representativo, es importante desde chiquitito, independiente de cuál sea la realidad. Ahora, ayuda mucho en los procesos saber qué ocurre. Y eso también habla del respeto que tenemos que tener por nuestros hijos. A veces los papás pensamos que el niño es chico, que no va a entender. Y los niños entienden más de lo que uno cree, pero también merecen tener claridad de su situación. Claramente, si mis papás vivían junto hasta ayer y hoy no está mi mamá o no está mi mamá, yo necesito que alguien me dé una explicación aunque yo tenga cinco años, tenga cuatro, tenga siete. Entonces una cosa es mantener la buena relación, generar el vínculo, pero alguien le tiene que decir. Y los psicólogos generalmente recomiendan que cuando existe una ruptura familiar, separación de matrimonios, de pareja, etc., se hable en conjunto con los hijos. ¿No es cierto? Que se hable en conjunto, en un clima de calma, en un clima de paz. Y explicándole eso al niño, que los papás ya no se quieren, se van a separar, pero son amigos, que los quieren a ellos y que en definitiva ese vínculo, ese cariño y esa contención va a permanecer. Eso a los niños les da un montón de tranquilidad y calma, porque están entendiendo lo que pasa. Claro, con la información clara, justa y en la medida que el niño y la edad del niño permitan comprender. Fuimos a la calle, las quiero invitar a ustedes dos y también a toda nuestra gente en la casa, porque fuimos a la calle a preguntar a la gente qué pasaba si es que te negaban las visitas de tu hijo. ¿Qué podías hacer? ¿Sabrá la gente? Caso del padre o la madre que no puede ver a su hijo, ¿usted sabe qué se tiene que hacer en esos casos? Sí, ahí se concurre a tribunales y se necesita la experiencia de un abogado, un experto en familias, en lo posible. Primeramente con una mediación, tengo entendido. No es mi caso, lo conozco poco, pero creo que hay una mediación, intervienen abogados, hay estamentos especiales que tiene el Estado en este minuto y ahí se hace una distribución de los derechos y deberes que debe tener cada uno de los padres. Tendrán que llegar a un acuerdo, como un acuerdo con un abogado o con alguien que sepa más que uno, como parece estar las leyes. Los niños no debieran estar en ese problema, porque son cosas de mayores. Bueno, ir al tribunal y poner una orden de, no sé cómo es técnicamente, jurídicamente, pero una orden de que autorice, digamos, a uno de los papás a ver a sus hijos. O sea, el problema son los adultos, no los niños. Estaba bastante clara la respuesta. Básicamente todos recurrieron a un abogado de familia, ir al tribunal a poner una orden. ¿Eso es lo que hay que hacer? O sea, un poco volviendo a lo que conversamos, si yo tengo ya regulado o no un vínculo de relación directa y regular. Yo tengo que dar aviso en definitiva cuando ese régimen no se está cumpliendo. Tengo que avisarle al tribunal que no me están, por ejemplo, permitiendo ver a mi hijo. ¿A la primera vez? ¿A la quinta? La idea es que uno lo haga siempre. Hoy se están entregando además facilidades a través de medios electrónicos. Existe lo que se llama la clave única, que todos los chilenos podemos acercarnos a obtener en cualquier registro civil o sucursal de Chile atiende. Y eso va a permitir, por ejemplo, visualizar los juicios, los procesos que tú tienes ante un tribunal de familia, un tribunal civil. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hoy las constancias uno las puede hacer en forma individual, sin necesidad de abogado, a través de esta oficina judicial virtual. O sea, yo puedo meterme y decir hoy día sábado a las 5 de la tarde, pedir a buscar a mi hija Juanita a su casa y no había nadie y nadie me abrió la puerta. Entonces, tú vas generando un historial y después tú puedes además pedir la compensación. No se cumplió la visita programada para este fin de semana, que era de viernes hasta el domingo, así que solicito al tribunal que se cambie para el próximo fin de semana. ¿Y cuándo responden eso y lo responden? Por supuesto, el tribunal de familia provee eso en una solicitud formal y le da traslado a la otra parte, que significa que le da la posibilidad de contestar dentro del plazo de 3 días, porque eso es una versión. Hay que escuchar el otro lado también. ¿Por qué razones, Carla, nosotros podríamos como padres prohibirle la visita? Mira, en el caso, nosotros vemos distinto, sí, como decía Begoña hace unos minutos, el primero es cuando el niño corre el riesgo. Efectivamente, si el papá tiene o la mamá tiene a lo mejor algún tipo de hábito que sea poco saludable para el niño, consume alcohol o el niño va, por ejemplo, y el papá o la mamá carretean hasta tarde y se queda hasta las 3 de la mañana. O sea, en ese caso, cuando la rutina o la salud o el desarrollo del niño corre el riesgo, lógicamente es una medida en donde se empiezan a conversar nuevamente el tema de las visitas. Pero lamentablemente no es lo frecuente. Lo que nosotros nos vemos en consulta es que el impedimento mayor para poder ver al niño es... ...que a la base existe una poca conexión con lo que me está pasando a mí como adulto con la separación. Cuesta un montón entender que esto tiene que ver con proteger al niño. No es una pelea con la ex pareja. Pero ¿por qué va a costar tanto entender eso? Porque tenemos temas personales y emocionales involucrados. Por ejemplo, desde la vereda... Desde que somos... Perdona, Begoña, pero desde que tenemos un hijo, tenemos que hacer un responsable que tenemos un hijo por algo que estamos hablando. Sí, pero eso no te permite tu situación emocional visualizar esa necesidad cuando tú también estás afectada. Por ejemplo, en las separaciones, muy usual, que yo como abogado veo que los padres me dicen... ...bueno, yo llevé a mi hijo al psicólogo para ver si él estaba bien. Pero tú le preguntas, ¿y usted ha ido al psicólogo y ella no va? Entonces, es muy llamativo, porque lo hemos dicho también en otros programas, que cuando hay un conflicto de los padres, ellos tienen que ir al psicólogo, ellos tienen que buscar ayuda profesional y no el hijo. Si el problema es del adulto. Claro, pero uno puede decir, no, no se lo voy a pasar porque el otro lo quiere llevar a comer pizza y yo estoy aquí comiendo lentejas toda la semana. ¿Podría pasar? ¿Me entiendes? Pero es que esas no son fundamentos razonables. Pero tiene que haber un cercano que le diga, oye, déjale que vaya a comer pizza si es ocupado. O también hay mucha frecuencia de padres y madres separadas que dicen, yo no quiero que vaya mi hijo, porque llegan con estas demandas, hay que contestar. Y yo le digo, señora, señor, cuénteme, ¿por qué usted no quiere que su hijo vaya? Es que él tiene nueva polola, entonces yo no quiero que él conozca a esta niña nueva. Y las razones son, por supuesto, entonces cuando tú ves la razón, ni siquiera te dice, es que esa persona lo maltrata, porque ahí tendría sentido, ¿verdad? Tiene una nueva pareja y la maltrata, o no sé, hay situaciones. Y que esa sería la única razón por la cual uno podría negarse, ¿no? Situaciones de maltrato y, como decía Carla, de vulneración de la esfera, comprendiendo a este niño o niña adolescente como un ser integral, porque esa vulneración puede ser en distintos espacios emocionales. Hay una frase maravillosa que dice que antes de tener un hijo hay que asegurarse que uno no esté a medio de criar. Y eso es súper importante. Que uno esté lo suficientemente maduro como para poder enfrentarse, porque a nosotros no nos entra en la cabeza, pero pasa. Y seguramente tal vez igual vamos a cometer errores, y eso es humano, pero ¿cómo uno trae hijos al mundo sin saber para qué los trae y qué estás dispuesto a dar por ellos? O sea, mira, no puedo ver a mis hijos, tenemos aquí una planilla aquí, que dice, en caso de prohibición, las sanciones, amonestación, multas, reclusión nocturna, arraigo. ¿Eso puedo yo solicitar si es que no me dejan verlo? Ya, lo que pasa es que el camino es el siguiente y va como desde la amonestación hacia el otro lado. Lo que ocurre es que, en definitiva, la ley lo que dice es que cuando yo tengo regulada ya una relación directa y regular y no me dejan ver, el primer paso es, entre comillas, la amonestación, que es un apercibimiento. En donde el tribunal te dice, ya escucho a las dos partes, hay una razón que no es fundada para no permitir este contacto, entonces el tribunal dice, señor, señora, yo la percibo a que usted cumpla con este régimen comunicacional, bajo sanción de aplicar multas, de aplicar arrestos. Eso quiere decir, es como el tirón de orejitas, mire, aquí vino el papá o vino la mamá a denunciar esta situación, una advertencia, usted me da razones que no son suficientes, entonces yo la invito a usted, amablemente, bajo sanción de, a cumplir el régimen comunicacional, ya, entonces te está diciendo, usted no lo cumple, yo la voy a mandar a dormir a reclusión nocturna, le voy a aplicar multas a beneficio fiscal, y esa es como la amonestación. ¿Cuánto tiempo puede pasar ese proceso? No es rápido como uno quisiera, porque el papá que está con el apuro, padre o madre, de ver a su hijo, se le parece una eternidad un par de días, unas semanas, pero depende del tribunal, porque piensa que también hay que notificar a la otra parte, la otra parte tiene que contestar. ¿Pero un año, seis meses, cuatro meses? ¿Cuántas semanas, un mes? Entonces, ¿qué pasa? Que el tribunal, si ve una conducta reiterativa, ya esta persona, todos los fines de semana que le corresponde visita, incurre en la misma conducta, ya tengo una situación reiterada, o no contesta, no da razones, yo le puedo aplicar multas y arresto. Perfecto. ¿Ya? Y siempre, obviamente, se parte con una reclusión nocturna. ¿Ya? ¿Ya? Si hay un constante incumplimiento, no cumple la reclusión nocturna, algún tribunal podría decretar una reclusión efectiva por cinco días. Pero quiero señalar que estos casos, en definitiva, la idea es que no lleguen a esta situación. No, claro. Sino que ya con una advertencia, uno entienda que se debe cumplir este régimen. Aquí dice, en todo caso, que lo que ya hemos conversado, que primero hacer constancia en Carabineros y también dejar constancia en el tribunal. Y quiero, antes de que nos tengamos que ir al corte, hacer una pregunta, que no se me va a tener la pata a los caballos, para que me ayuden las dos. ¿Qué pasa si yo, con tal de que mi hijo no vaya a la casa del papá, invento que él abusa de él o que tiene malas conductas? ¿Qué pasa en lo emocional con el hijo y qué pasa en lo legal? Mira, yo creo que ese es el peor escenario en el que nos podemos encontrar. Pero sucede, ¿eh? Sucede, más de lo que uno quisiera, donde un padre o madre voza razones falsas, en definitiva, para impedir el contacto. ¿Por qué? Porque ahí te metes en una espiral en donde el tribunal va a tener que indagar esa situación. Si tú estás haciendo una denuncia de abuso y estás diciendo que existió, ya sea un abuso sexual, un abuso de maltrato físico, el tribunal va a tener la obligación de echar a andar procesos para indagar esa situación. Entonces, imagínate, disculpa, imagínate la gravedad, que yo voy a enfrentar a mi hijo un proceso judicial, quizás una medida de protección por vulneración de derechos con una acusación falsa. Le puede hacer un daño inmenso a ese niño. Porque aquí el dañado no va a ser el otro progénito, créame que va a ser el niño. Eso lo quiero que la Carla me lo confirme. Pero antes de pasarle la palabra a la Carla, ¿qué pasa si después de todo este tiempo y todo este proceso y toda esta investigación es falso? ¿Qué pasa con la persona que inventó esto? Lo que pasa es que en respecto a rigor en el proceso ante el tribunal de familia no se le va a aplicar una sanción. El tribunal lo que va a decir, indagamos esta situación en el tribunal de familia. Y es falso, es negado. No, va a decir, se rechaza la medida de protección porque efectivamente este niño no tuvo en una situación de abuso, el hecho no se pudo verificar. Ahora, tú tienes que tener claridad que ningún tribunal va a aseverar que eso fue falso. Lo que dice, no se pudo verificar que la situación es como se denunció. Pero la persona que dice que fue así va a seguir manteniendo su posición. Otra cosa es que no se indagó, no se verificó. Ah, no tienen como efectivamente ya. Es que ¿cómo tú le vas a decir a una persona directamente, señora, usted mintió siempre? Y yo te digo, no, pero si yo supe que abusó y mi hijo me lo dijo. Me explico, o sea, nunca es tan evidente la mentira. Perfecto. Vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta, Carla. Vemos qué significa para un niño, como lo decía la Begoña, que puede ser realmente perjudicial el hecho de inventar una situación como esta para poder alejarlo a alguno de los dos padres. Nos vamos a un pequeño corte y a vuelta. Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. DefensaDeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Carlita, entonces, ¿qué pasa con un niño que además de escuchar el tema por ahí, cree o se confundió, no sé, a través de un comentario tal vez sin mala intención en todo esto? Cuando nosotros hablamos de temas tan delicados como abuso, el tratamiento del tema con respecto al niño tiene que ser súper cuidadoso. En ese sentido, los trámites legales hoy día están mucho más actualizados también. No se revictimizan, no se pide totalmente, muchas veces el relato, pero en el caso de que a lo mejor uno de los dos padres tenga la sospecha de que eso está ocurriendo, no es algo que se trabaja directamente con el niño, porque no tienen las herramientas para hacerlo. Los psicólogos y los abogados y estas instancias se forman durante muchísimo tiempo para poder tratar el tema. Entonces, en ese caso, claro, hay que levantar todas las alertas, pero se trata con otros mecanismos y siempre con profesionales. Y si es mentira, si yo estoy inventando eso para que mi hijo no vea a su padre. Lamentablemente, los daños muchas veces en términos emocionales tienden a ser irreparables. En el fondo, tenemos que pensar que nuestra estructura de personalidad, como nosotros nos vamos a posicionar frente al mundo y frente a las relaciones humanas, empieza desde que los bebés están en la guatita, desde ahí en adelante. Entonces, podemos generar daños que a lo mejor no van a ser visibles en el momento, pero sí a lo mejor cuando ese niño o niña establezca una relación amorosa con otra persona. Las desconfianzas. O sea, ya le estás enseñando que para solucionar un problema, te puedes mentir. Podemos mentir. Entonces, y ojo que si bien es cierto, claro, para mí los niños siempre son lo más importante en estas situaciones, también te daña a ti como adulto. Se daña, quebrantablemente, la relación que podríamos llegar a tener como papás. Hay que tener luego, después de eso, una situación como esta. Muchísima madurez y muchísima intervención terapéutica, muchísimo corazón quizás para poder retomar relaciones, pero la verdad es que la mayoría de las veces se quiebran y no vuelven a componerse. No, y a veces también impacta quizás, lo más importante por supuesto es lo que dices tú en los niños, en las personas, pero pierden de vista también que estamos utilizando procesos que en definitiva están en búsqueda de las personas que verdaderamente son víctimas. O sea, una falsa denuncia de abuso, una falsa denuncia de violencia intrafamiliar, lo que hace es agotar un sistema que está enfrentando situaciones falsas. Entonces, es de una gravedad absoluta. Piensa que los jueces, visualizando eso en un día, desconfían quizás del relato que viene, porque resulta que esta señora me mintió, yo verifiqué que era mentira y me pongo escéptico frente al relato de las que sí son víctimas. Entonces, nos dañamos todos como sociedad también. Y las que son de verdad, sí, se veía mucho más rápido si no tuviera clara. Ahora, claro, obviamente los jueces son los que tienen la difícil tarea de ir tomando las decisiones en relación de estos procesos, pero ellos a veces, porque yo he escuchado comentarios también, dicen, ¡ay, que los jueces! Y la crítica en definitiva va al sistema judicial, pero tienen que pensar que un juez que está recibiendo una denuncia de abuso a veces decreta al tiro medidas de alejar a este niño con el presunto imputado, porque está resguardando al niño y está creyendo en el relato de un adulto que es la mamá, que lo está resguardando. Entonces, no tiene por qué asumir que eso es falso. Por último, lo está poniendo en pausa. Lo está poniendo en pausa porque es mejor resguardar al niño si eso efectivamente está ocurriendo y quizás en menoscabo del derecho de ese papá. Pero en definitiva el tribunal siempre va a pensar en los niños antes que entre los progenitores. Ahora, es importante que los padres o madres, que el ex no permita ver a los hijos, que también sientan que tienen un camino que seguir, que también sientan que no están solos, porque siempre se habla de que me abandonó, que no me quiere ver, que me dejó plantado, pero también hay muchos papás o mamás que están sufriendo porque efectivamente el otro no los deja ver. Y tener claridad que aunque yo esté separado, yo siempre tengo derecho a ver a mi hijo y si no lo está cumpliendo el padre o madre voluntariamente, puedo recurrir a los tribunales para lograr este vínculo y hay que hacerlo, porque a veces siento que los papás esperan mucho. A veces nosotros atendemos, ¿y hace cuánto no lo ve? Hace un año, hace un año y medio, y me demoro en movilizarme y es más difícil recomponer vínculos cuando transcurrí un tiempo largo porque ese niño, ¿qué va a tener de mensaje? Es que mi papá no me quiere. O ha pasado un año y todavía no lo ve, no tengo ninguna explicación. Y a la actual información que le dan. Muchas gracias, Caldita, que te vaya muy bien. Está muy bonita el día de hoy. Espero que nos veamos pronto con Guadita todavía. No debe ser que se nos adelante más de la cuenta. Muchas gracias, mi preciosa. Yo se las traeré. ¿Quién nos escribió o nos mandó un WhatsApp al más 569-4023-8905 y dice, no, me dejan ver a mi nieto? ¿Puedo demandar por régimen de visitas? Muy bien la pregunta de Asti porque mete además el tema de los abuelos. Mira, este también es una pregunta que hoy toma más vigencia también porque los abuelos hoy están cada día más jóvenes y a veces las situaciones de separaciones de los hijos entorpecen las relaciones de los abuelos con los nietos. La respuesta trit es sí. Puedes demandar en tu calidad de abuela, materna o paterna un régimen comunicacional para ver este nieto que no estás pudiendo ver. Ese es un derecho de los abuelos. Es independiente al del padre. Es independiente al del padre. ¿Qué es lo que ocurrió usualmente? Por ejemplo, yo soy, no sé, abuela paterna, mi hijo se separó, la madre quedó con el cuidado de mi nieto y yo en el contexto de las visitas de mi hijo, de este régimen comunicacional con él, aprovecho de ver a mi nieto. Pero hoy la ley también les garantiza un derecho a demandar en forma individual. Independiente de que su hijo tenga este tiempo, quizás yo quiero un tiempo para mi abuela 100%. Hay situaciones en que quizás no hay contacto con ese hijo y yo quiero ver a mi nieto y mi hijo quizás vive fuera de Chile, vive en una zona por trabajo, en otra localidad y no tengo por qué en definitiva necesitar de este hijo para ver a mi nieto, sino que puedo directamente iniciar también lo mismo, sesión de mediación y demanda luego ante el tribunal en contra del padre o madre que tiene el cuidado personal de ese nieto. ¿Y me imagino que en el caso de que el padre o madre haya fallecido también los abuelos van a formar parte de su hijo que falleció? No, no, lo que pasa es que la ley le garantiza ese derecho a los abuelos. Da lo mismo si los padres de ese niño están vivos o muertos. Ya, pero espérate que... Es que tú estás confundiendo cuidado personal con relación directa y regular. No, 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 como entendió mi cabeza es que, por ejemplo, fin de semana por medio con cada papá y vive con la mamá y fin de semana por medio con el papá. Ya, fantástico. Pero la abuela también lo quiere ver, entonces pide una tarde al mes. Ya, fantástico. Y el tribunal se la da una tarde al mes solo para la abuela. Pero si ese padre no existe y falleció, la abuela puede tener fin de semana por medio. Pero ella siempre va a tener ese derecho en definitiva por poder peticionarlo ante el tribunal. Ahí tú estás incorporando un hecho, ¿no es cierto? Que es que quizá este papá no está, falleció, y yo quiero obtener más tiempo. Claro. Pero es un tema temporal, pero el derecho lo va a tener siempre. Ah, ya claro, por eso. Pero el tiempo de cuánto le den va a depender de... El tribunal va a ponderar, porque la mamá o papá que contesta es decir, ya, acá está este abuelo, yo entiendo que quiera pasar tiempo conmigo, pero ya el papá se lo lleva cada 15 días, yo también tengo que tener mi fin de semana, entonces ahí también se busca un ajuste para que también pueda compartir tiempo con los abuelos. Perfecto. Y ahí alguien más podría pedir esto, ¿no? No. ¿Los padres o los abuelos paternos o maternos? Los abuelos como relación directa y regular. ¿Y un nieto puede pedir? Lo que pasa es que el derecho no es del que se beneficia, por decirlo de alguna manera. Sino que es del niño. Claro, porque cómo tú obligas a otro progenitor, pensando en tu lógica, si el hijo va y demanda, yo quiero que mi papá me venga a buscar y el tribunal lo decretara y el papá no va como los niños. Ah, ya, pero el nieto podría... El nieto podría... Las acciones de las personas a quienes la ley les permite y les concede el derecho. Perfecto. Pero el miedo le puede ser al abuelo, abuelo, pilo... Abuelo, si mi mamá no te deja, demándala. No se está pensando. Muy bien, nos vamos un pequeño corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 18. Y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Dice que puedo. DefensaDeudores.cl Tu tranquilidad es un derecho. No olvides nunca el foco que lo más importante son los niños. Exactamente. Su bienestar, su crecimiento, su tranquilidad. Su desarrollo. De que ellos estén bien, su desarrollo, su relación con ambos padres y con los abuelos también. Muchas gracias, mi querida Bego. Gracias a ti. Que le vaya bien. Cuídese, que tenga un lindo día. Muchas cosas, muchas cosas. Igual para ti. Mucha actividad. Ya, listo, váyase. Un besito. Ahí está el WhatsApp, más 569-4023-8965. Chao.